Captan impactantes imágenes de rayos en Florida ante llegada de huracán Hidalia. Un avión que evacuaba de la base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida, ante la llegada del huracán Hidalia, actualmente de categoría 3, captó las impactantes imágenes de un peculiar fenómeno eléctrico, provocado por las condiciones meteorológicas. Se trata del fenómeno conocido como fuego de San Telmo, que genera una especie de rayos en forma de árbol, conocidos como descarga coronal de plasma. En las imágenes tomadas desde la cabina del avión, se observa una serie de resplandores, como los rayos comunes durante una tormenta eléctrica, pero en este caso tienen forma de árbol, con diferentes ramificaciones y que parecen surgir de abajo hacia arriba. De acuerdo con algunas explicaciones, el fuego de San Telmo es un tipo de descarga de plasma luminoso de un objeto puntiagudo durante una tormenta eléctrica. Esta descarga se llama descarga de corona. Ocurre espontáneamente y naturalmente en campos que llevan un alto voltaje, y los pilotos suelen ver con bastante frecuencia las descargas estáticas bailando en los parabrisas de los aviones.